Música Media provincia de Alicante reclama el paso a la fase 2 Tras cumplir dos semanas en la fase 1 Alcaldes de la Vega Baja acusan a la consellera de castigarles Y someterles a una fase que ellos ya han superado Consideran que están preparados, han hecho bien las cosas Obtienen buenos resultados y necesitan avanzar para reactivar la economía La vuelta al cole es un reto para educadores y centros educativos de toda la provincia de Alicante Algunos colegios de la provincia han tomado la delantera a las instituciones Y ya han diseñado protocolos de seguridad y han adecuado espacios para impartir clases con total garantía Normalidad absoluta en el Campello en los primeros días de la fase 1 de desescalada El municipio muestra una imagen de recuperación Con comercios y establecimientos de hostelería abiertos Que poco a poco se ponen en marcha Cae una banda de estafadores que actuaba en cajeros de España, Francia e Italia La Guardia Civil ha detenido a algunos de sus integrantes en Torrevieja Asaltaban sobre todo a personas mayores Algunas de sus víctimas las dejaban con la cuenta del banco a cero Después de robarles la tarjeta de crédito y hacerse con el número PIN Medio ambiente, geoestrategia, debates poéticos, gastronomía y periodismo Son parte de la oferta cultural que ofrece Casa Mediterráneo Cada lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde Desde su página web Un gran número de municipios de la provincia de Alicante Reclaman a la Consellería de Sanidad Que pida para ellos el paso a la fase 2 de desescalada Al considerar que están preparados Han hecho bien las cosas, obtienen buenos resultados Y necesitan avanzar para reactivar su economía Alcaldes de la Vega Baja acusan a la consellera De castigarles y someterles a una fase que ellos ya han superado La consellera Ana Barceló ha anunciado que renuncia a adelantar la fase 2 A toda la comunidad valenciana por la protección de todos A pesar de que el pasado sábado difundió que iba a solicitarla Por lo que muchos empresarios y municipios turísticos de la provincia de Alicante Estaban ya haciendo planes para afrontar la nueva fase Tenemos que confiar en un verano en el que podamos rendir para el turismo nacional En continuar más allá del imaginario de miles y miles de españoles Que lo estamos En saber atraerles ahora para este periodo de tiempo Y también confiar que con el paso del tiempo Sea el mercado internacional fundamentalmente europeo El que pueda volver a visitarnos con normalidad Dentro de las normas y las reglamentaciones adecuadas Garantizando esa seguridad sanitaria de la que hablábamos A partir del mes de septiembre-octubre Con lo cual el otoño podría todavía recomponer un poco No el año, pero sí esa estación También el presidente de la Generalitat de Chimo Puig Anunció el pasado 17 de mayo Que pediría que la comunidad valenciana pasase a la fase 2 De manera completa y conjunta Para flexibilizar la desescalada La apertura de comercios Y la hostelería E impulsar al sector turístico de la comunidad valenciana Nosotros en estos momentos el que diemos Es que si la continuación de la epidemia Seguís la misma, la mateixa situación Que se ha producido en la última semana Nosotros estamos en condiciones de pasar a la fase 2 Y vamos a trabajar para pasar a la fase 2 Pero eso lo vamos a dejar Por supuesto, bajo el análisis técnico Y los assessores, tanto de la Generalitat como del Ministerio En ese ejercicio de co-decisión que queremos mantener Alicante, Elche y toda la provincia de Alicante Muestran ya una imagen de desescalada Que se corresponde con lo que se ve en otras ciudades de España Aunque con la ventaja del buen tiempo El sol y la afluencia de paseantes por zonas de terrazas Las terrazas se llenan para el desayuno y el almuerzo Incluso con algún grupo de hasta 10 personas Y en algunos momentos ha habido colas para poder sentarse Debido a la reducción del aforo al 50% Ya que se desinfectan las mesas Después de cada servicio Bueno, la verdad que tengo una suerte bárbara Yo me considero de los afortunados Porque gente La clientela asidua Enseguida me está respondiendo ¿Cuándo puedo ir? ¿Tienes cita? ¿No tienes? Lo que he visto así Mayoritariamente es que La mitad del comercio no está abierto Ni siquiera los bares, los restaurantes La Federación Empresarial de Hostelería Calcula que en torno al 10% de locales Han abierto ya sus puertas Porcentaje que se irá ajustando Conforme avance la semana Aunque alerta que muchos no reúnen las condiciones Para que sea viable reabrir Pues sus terrazas son muy pequeñas El pequeño comercio estaba deseando Volver a abrir sus puertas Aunque tenga limitado el aforo al 30% Según un informe de las cámaras de comercio Más de 25.000 comercios minoristas De la comunidad valenciana Cumplen los requisitos para poder reabrir En esta fase 1 Tras 8 semanas parados Y muchas ganas de ponerse de nuevo en marcha Sobre todo el tema de materia de higiene Los comercios a sus entradas O en las salas de ventas Tienen a disposición del cliente El hidrogel Para lo que es la limpieza de manos Guantes, mascarillas Reciben a sus clientes con carteles Que indican te echábamos de menos Y piden mantener la distancia de seguridad Es lo que dicen muchos escaparotes En este día marcado por los geles A la entrada de los locales Y las mascarillas En quienes atienden al público Por lo que respecta a los hoteles Salvo alguna apertura testimonial En la provincia de Alicante Para dar servicio a la gente de la industria El sector se espera para reabrir Principalmente a finales de junio Cuando pueda haber ya una mayor movilidad Por ejemplo entre provincias La presidenta de la Asociación de Hoteles de Alicante Contempla una dura desescalada Para el sector hotelero No podemos acometer La reapertura de los hoteles La reapertura de este sector Sin que se flexibilicen algunos aspectos Como aspectos laborales Aspectos económicos Aspectos fiscales También vuelven los cultos religiosos La concatedral de San Nicolás de Alicante Es uno de los lugares que abre sus puertas Con más misas Y aforo limitado Después de cada celebración Se desinfectan sus instalaciones Y se prepara todo otra vez Para la siguiente misa Bueno, esas medidas consisten fundamentalmente En respetar las distancias de seguridad En primer lugar Segundo, asegurar la desinfección de este lugar Y aquí tendremos también unos voluntarios Que tras las misas Con una solución alcohólica En los bancos pasarán La normalidad va volviendo poco a poco A la provincia de Alicante Con mucha precaución Estrictas medidas de seguridad Y muchas ganas de retomar lo cotidiano Volver a ver a las personas Comprar en los pequeños comercios Y visitar los bares Cafeterías y restaurantes De nuestro entorno La vuelta al cole Es un reto para educadores Y centros educativos De toda la provincia de Alicante La nueva convivencia Vendrá marcada por dos normas clave Alumnos más separados entre sí Y con más higiene En los centros educativos Para desinfectar después de cada actividad La Consellería de Educación Ha estipulado la vuelta al cole Para el próximo 7 de septiembre La fecha prevista por el gobierno Para el inicio del próximo curso escolar Algunos centros educativos Han tomado la delantera Y ya han habilitado sus instalaciones Para ofrecer clases Con absoluta seguridad y garantía Al contar con espacio suficiente Para guardar las distancias de seguridad El colegio San Alberto Magno Está en plena naturaleza En Alenda Golf Con lo cual allí los alumnos Respiran aire puro Y por otra parte Tenemos unas instalaciones amplísimas El patio Las aulas Son muy amplias Y estoy segurísima Bueno, es que lo sé Que tanto dirección Como gerencia Está haciendo un esfuerzo enorme Para que para el curso que viene Haya una seguridad completa Para nuestros alumnos Antes del próximo mes de septiembre Algunos centros educativos Abrirán solo para casos Muy determinados Y siempre con limitación de aforo Si se organizan clases de refuerzo O escuelas de verano Podrán asistir los menores de 6 años Cuyos padres acrediten Tener que realizar un trabajo presencial Y no dispongan de flexibilidad horaria O los estudiantes de los cursos Que cierran etapa educativa Así como los alumnos Que deben examinarse de la PAU O selectividad Y los de centros de educación especial La vuelta al cole de este año Será muy distinta A como la conocemos en años anteriores La medida de distancia social La separación de dos metros entre personas Lo cambia todo en un espacio Como un colegio En el que la espontaneidad es un valor Dentro de lo negativo De esta circunstancia De lo difícil que resulta Pues puedo decir Que nosotros ofrecemos Ahora mismo un servicio Adaptado a cualquier medida Que nos pudiese llegar Por parte de Conselleria Por parte de Sanidad Y que además nos va a permitir Seguir tanto con nuestro programa educativo Al completo, íntegro Como con el mismo horario Que hemos tenido hasta ahora No tenemos inconveniente Pero insisto Todo esto sobre la mesa Con dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Proyectos, ideas diferentes Y por supuesto dentro de esos proyectos También la higiene Las nuevas medidas sanitarias Que también estamos sobre eso Pero bueno Pasa lo mismo Mascarillas para los niños Ratios más bajas De alumnos por clase Salidas al patio De manera planificada Uso de espacios comunes Como pasillos O aseos Y servicios Como instalaciones deportivas O comedores Se abre un reto Para los colegios Donde la profesionalidad Y la creatividad De sus trabajadores Serán valores A tener en cuenta Para preservar La seguridad de los menores A la vez que se garantiza Su derecho fundamental A la educación Procurando la máxima excelencia A la hora de impartir docencia Las personas que viven en zonas Que han pasado a la fase 1 Podrán ir a terrazas Encontrarse con amigos Y familiares En grupos de 10 Y acudir a la biblioteca pública Únicamente para préstamos Y devoluciones Aunque no todos Tienen claras Las nuevas normas Lo que sigue estando prohibido Es bañarse en las piscinas públicas O salir a practicar deporte Fuera de tu municipio Algo que también está prohibido Es la pesca o la caza Y no se prevé que se permita Hasta que pasemos Vamos a la fase 2 de desescalada Las actividades permitidas En la fase 1 No tienen horario Pero sí se mantienen Las franjas por edades Para los paseos Y deporte al aire libre De hecho La orden que las regula Ha sido modificada Para que las comunidades Autónomas Puedan modificar El tramo infantil Derogando otras órdenes Así que esa sigue vigente Da igual en qué fase estés Y la zona a la que quieras ir Y por dónde pases Solo puedes salir Por las siguientes excepciones Motivos sanitarios Laborales Profesionales O empresariales De retorno al lugar De la residencia familiar Asistencia y cuidado De mayores Dependientes O personas con discapacidad Causa de fuerza mayor O situación de necesidad O cualquier otra De análoga naturaleza Si viven juntos Sí En todas las fases Además No es necesario Que lleven mascarilla Si en cambio Alguno de los viajeros No convive con el resto Se deberán seguir Las reglas anteriores Dos personas Por fila de asientos Y todos con mascarilla Sí Eso sí Solo puedes hacerlo Solo en la fase 1 Y dentro del territorio De desescalada De tu residencia habitual La orden ministerial No acota a los encuentros Ni a lugares Ni a tiempos concretos Así que a priori Es libre La orden No incluye Esos encuentros Como actividad Sino que permite La movilidad En grupos De hasta 10 personas Así que en principio Puedes quedar donde quieras Y el tiempo que quieras Sí Pero deberías de hacerlo De forma responsable Y evitarlo Si crees que puedes Suponer un peligro De contagio Las franjas horarias No se aplican A las compras Ni al resto De actividades Permitidas En ninguna De las dos fases Puedes ir Cuando lo consideres Necesario Las franjas horarias Solo se aplican A paseos Y salidas A hacer deporte Al aire libre Por el momento En principio El deporte Al aire libre Está prohibido Fuera del municipio De hecho Si vas en coche A otro pueblo Dentro de tu provincia Porque te lo permite La fase 1 Si te pones A hacer deporte allí No cumples Las normas Porque estás Fuera de tu municipio De residencia De norte a sur Pasando por el centro La normalidad Es la tónica Dominante En el campello Desde que el pasado lunes Entró en la fase 1 De desescalada Esto supone Nuevos permisos La apertura Del comercio minorista Una alegría Entrar en fase 1 Más que nada Por nuestros pequeños comercios Nuestra hostelería Y toda la economía local Porque poco a poco Van a poder Empezar a trabajar Y recuperar Todo lo atrasado Durante estos dos meses Que ha sido Una nefasta Ingreso de economía Para ellos Las primeras compras Sin cita previa Muy bien O sea De hecho Agradecí En redes sociales El apoyo que Los Campelleros Nos está dando Al pequeño comercio Y yo espero Que bueno Empezamos también Una época Ahora estival Y espero Que vaya bien No va a ir Como otros años Supongo Pero bueno Dentro de En la etapa En la que estamos Pienso que Mejor de lo que En un principio Creíamos La primera visita A la peluquería He ido a la peluquería Que ya No me quitaba El sombrero Ni para dormir Y a tomarme Una cerveza Que se está Muy a gusto Y estrenar Las deseadas Terrazas Entre otras Actividades Muchas Pero de momento Lo primero Ha sido La cervecita En el aire libre Con el nene Aparte es el cumpleaños De mi prima Hoy O sea que A disfrutar El día Los propietarios Y regentes De los negocios Han reabierto Sus puertas Al público Con un estricto Cumplimiento De las normas De seguridad Y distanciamiento Social Dictadas Por las autoridades Sanitarias Mira Un jabón Otro jabón Otro jabón Guantes Mascarillas Mampara Lo que quiera Pero déjame Déjame vivir Porque los sueldos De los empleados Y alquiler Y tal Se aprietan Y claro Yo el primer día Que he abierto Pues ya ves Que está la terraza llena Vamos a ver Los días siguientes Es posible Que por eso La opinión Más arrefrendada En las calles Sea que Mientras se respete Las normas No debe haber lugar Para el miedo Si guardamos Las distancias Que tenemos que guardar No hay por qué Tener miedo Desde el ayuntamiento Confían Que con la entrada En vigor De los nuevos Los permisos Los ciudadanos Consuman En la localidad Y esto Signifique Un repunte De la actividad Económica Ellos ya están Preparando Diversas ayudas Y campañas Punteras Para reactivar El comercio Local Hemos elaborado Unas líneas De ayuda Para pequeño comercio Para pymes Y autónomos Y estamos esperando Una contestación De generalidad Y en el momento Que nos digan Que sí Ponerla en marcha Poco a poco Escalonadamente El Campello Vuelve a la normalidad Aunque sujeto A las limitaciones Que impone El estado De alarma A causa De la crisis Sanitaria Del coronavirus La policía Nacional de Alicante Ha detenido A cuatro personas Por el robo De maquinaria Y herramientas De obra Por valor De 60.000 euros La mayoría De los robos Se realizaron En obras Y locales De restauración Y ocio De la zona De la playa De San Juan La investigación Continúa abierta Y no se descarta La relación De los detenidos Con otros robos Sucedidos En la zona Una banda Acusada De cometer Cientos de estafas A personas mayores En cajeros automáticos Y que actuaba Por toda la costa Mediterránea De España Francia E Italia Ha sido desmantelada Tras la detención De dos personas En Torrevieja Y otras tres En la población Francesa De Marsella Se estima Que solo en España La organización Se habría hecho Con más de 60.000 euros Tras llevar a cabo Cada estafa Los delincuentes Se movían con rapidez Entre estos tres países Para evitar ser descubiertos El grupo usaba El método siembra Que consiste en observar Desde muy corta distancia Sus víctimas La mayoría De avanzada edad Mientras retiraban Dinero de los cajeros Automáticos Para hacerse Con el número PIN Posteriormente Los estafadores Conseguían sustraerle La tarjeta de crédito Recién utilizada Otro de los procedimientos Que empleaban Era el de cambiar El idioma Del cajero automático Para que la víctima Les pidiera ayuda Cuando fuesen a usarlo Y así Ganarse su confianza Una vez Que se hacían Con las tarjetas Y con los números PIN De cada una de ellas Los estafadores Extraían Todo el dinero En efectivo Que podían Llegando incluso A dejar algunas cuentas Bancarias Sin saldo La operación Ha sido desarrollada Por el área De investigación De la Guardia Civil De Torrevieja A través del juzgado De instrucción número uno De esta ciudad Y ha contado Con la colaboración Del área De investigación De la Guardia Civil En Mijas Y de la unidad orgánica De la policía judicial De la Guardia Civil En Málaga Una foto muy importante De lo que sucede En la convalescencia De los enfermos De COVID-19 Se obtendrá De una investigación Sobre lesiones pulmonares En estos pacientes Cuyo fin Es saber Si presentan Como secuela Un mayor grado De fibrosis pulmonar O una mayor alteración En pruebas De función respiratoria Siete centros hospitalarios Españoles Participan En este proyecto Liderados Por el médico Adjunto Del Departamento De Enfermedades Infecciosas Del Hospital San Pedro De Logroño José Ramón Blanco Quien ha explicado Que su deseo Es obtener Resultados fiables Y reproducibles A partir de noviembre próximo En ese continuo balance Que tiene nuestro sistema inmune De controlar Lo que es Unos mecanismos Para favorecer La infección Y que de alguna forma Favorezcan también La lucha contra el virus Pero otros que contrarregulan Y hacen que desaparezca Esta inflamación En esa lucha Pueden surgir Ciertas cicatrices Que además del virus Este sistema inmune Y esas cicatrices Pueden deteriorar El pulmón Esos pacientes Elegidos De manera aleatoria Participarán De forma voluntaria En la investigación Y deberán haber estado Ingresados Por COVID-19 En planta No en una unidad De cuidados intensivos Algunos de ellos Con lesiones No muy severas Y otros con lesiones críticas Nosotros lo que pretendemos saber Es si aquellas personas Que están convalescientes De este proceso De alguna forma Van a tener secuelas Que no son visibles Pero que las vamos a poder Identificar tanto en sangre Este exceso de inflamación Como a nivel de pulmón Esto es lo que nos va a dar idea Un poco de En qué otras cosas Debemos tener en cuenta A la hora de atender A nuestros pacientes En la fase aguda Pero de una forma ideal También pudiera servirnos Para identificar Algunas moléculas Sobre las que intervenir Pues con otras opciones De tratamiento Para evitar que haya pacientes Que tengan esas secuelas Se les tomarán Muestras de sangre Y se someterán Al test de la marcha De los seis minutos En el que se cronometra La diferencia Entre el oxígeno Que se tiene Antes y después De hacer la actividad Lo que permitirá saber Cómo funciona el pulmón Los participantes En esta investigación Trabajan contra reloj Porque la información Que se obtenga Puede ser muy relevante Si se produce Una segunda oleada De COVID-19 En la que se entiende Que el abordaje Será diferente La Junta de Andalucía Ha elaborado Un decálogo De recomendaciones Para el uso de playas Este verano Por parte de los ciudadanos En el que se incluye No estar más de cuatro horas Por la mañana O por la tarde Y que se respeten Las distancias También en el baño Donde se debe intentar No tragar agua Se recomienda A los ciudadanos Que se queden en casa Si tienen síntomas Que se duchen Antes de ir Y llegar a la playa Y que se planifique La visita Extremando las medidas Higiénicas Con ropa y accesorios De baño limpios O una toalla Por persona Y mantener higiene De mano Sin tocar nariz y boca Además se pide Que no se compartan Útiles de juego Y que se utilicen Bolsas para guardar Residuos sólidos Cerradas adecuadamente Y depositadas En papeleras Y contenedores Para que no generen Serio peligro de contagio Estas recomendaciones Para los ciudadanos Se unen a las nociones Generales Consensuadas Con los ayuntamientos Que serán los encargados De elaborar En el máximo de un mes Un plan de contingencia Para aplicarlo Mientras dure La alerta sanitaria Entre las medidas Adoptar por los consistorios Deberá estar Un aforo máximo Manteniendo el equilibrio Con la baja Y la plea mar Y delimitar los espacios Con al menos Dos metros Mediante señales En el suelo Se pide un horario De apertura y cierre De las playas Para las tareas De limpieza y desinfección Y que si la playa Está completa Existan zonas de sombra Para quienes Estén esperando en cola Los planes Deberían incluir medidas Como la exigencia De que los menores De 14 años Estén siempre acompañados Por un adulto Y todo ello También durante el baño Donde se podría prohibir El uso de flotadores Ingenio, inclusión Y ganas de salir adelante Así se resume La historia de Nieves Una mercería Que se ha reinventado Fabricando mascarillas Y entonces Empecé a hacer Mascarillas de algodón Con las telas de Password Que son algodón 100% Con doble capa de tela Abiertas Para poder meter filtro Y las regalábamos Nieves También forma parte De un grupo solidario Que ha elaborado Mascarillas transparentes Aún pendientes De homologación Que permite leer Los labios A las personas sordas Ya tengo cortadas Las 500 Que ya están en marcha Para seguir donándolas Para seguir donándolas Las vamos a donar A los colectivos De sordos Y alguno más Y una parte De esas mascarillas Se va a vender A particulares Pero lo que son colectivos Van a ser regaladas Son solidarias A la espera De mascarillas Transparentes Homologadas Esta peluquería Ha optado Por utilizar La tecnología Begoña Su dueña Tiene cinco empleadas Una de ellas Es Sara Sordomuda De nacimiento Vimos que A través de una aplicación Transcripción instantánea Ella La clienta Podría Podía hablar Directamente A la tablet Y lo que hacía Era escribir Lo que la clienta quería Sara puede leer Perfectamente Los labios Pero ahora Al estar tapados Con mascarillas Se vale De una tablet Quiero que me peines Liso Pero sin tabla Sin plancha Muy bien Vale La raya La raya al lado Gracias a la tecnología Cliente y peluquera Vuelven a comunicarse Este viernes 22 de mayo A las 7 de la tarde Conéctate Con Gastronomía Y el Mediterráneo Con Mari Carmen Vélez Y Santos Ruiz En directo A través de la página La página web De Casa Mediterráneo A la misma hora El lunes 25 de mayo Tienes una cita En Escritores Y el Mediterráneo Con Manuel Vilas El 27 de mayo Es el turno De Mujeres Y el Mediterráneo Con Silvia Grijalva Despide el mes de mayo Con una conexión En directo El día 29 Con Electricidad En los Bosques Y Pablo Vidarte Casa Mediterráneo Se ofrece en directo Quiero pausas Quiero pausas Quiero pausas En la casa de Ágora Mediterránea Este museo Sumergete con las sesiones De cuentos De cuentos Y poemas Y actívate con las clases De Pilates O haz un repaso audiovisual De sus ciclos De actividades Y ya sabes Quédate en casa Y dale al play Con Casa Mediterráneo Saludos desde la explanada De España Donde como podéis ver La ciudad de Alicante Va trabajando poco a poco Para llegar a esa Ansiada nueva normalidad De momento La capital alicantina Ha pasado esta semana La fase 1 De desescalada Y eso supone Que los ciudadanos Pueden disfrutar De nuevos permisos Como acudir a las tiendas Sin cita previa Como visitar Amigos y familiares Y disfrutar De estas buenas Temperaturas En las típicas Terrazas En cuanto a las temperaturas Para los próximos días Nos esperan Unos días Muy veraniegos Y en localidades Como Elche Alcoy Y Villenas Se puede llegar Incluso a superar Los 30 grados De máxima Aquí en la capital Alicantina Los termómetros Oscilarán Entre los 25 grados Y los 28 grados De máxima Los cielos Se mostrarán Poco nubosos O despejados Y los vientos Soplarán De variable flojo En cuanto a las temperaturas Para el fin de semana Según la Agencia Estatal De Meteorología Nos espera Un sábado Con pocas nubes Y un domingo Totalmente despejado Y disfrutaremos De unas temperaturas Que rozarán Los 28 grados De máxima De la Agencia Estatal De la Agencia Estatal De la Agencia Estatal CC por Antarctica Films Argentina